Lamentamos profundamente que en la sesión de hoy, los siete concejales del oficialismo no quisieran acompañar una comunicación para el Congreso de la Nación y también la legislatura provincial en repudio al proyecto que está en tratamiento en el Congreso de la Nación, que lo que busca es ajustar y flexibilizar las leyes laborales de la Argentina. Sabemos que la decisión no pasa por este Consejo Deliberante, pero como representantes del pueblo tenemos la posibilidad de emitir esta comunicación justamente para influir en la decisión que se pueda llegar a tomar el año que viene. Insisto, lamentablemente siete de los concejales del oficialismo no quisieron acompañar esta comunicación y ponen en riesgo la seguridad de todos los trabajadores de Puerto Madryn.